En el mundo antiguo, muy en contraste con lo que suele suceder en nuestra época, se veía la esterilidad como una verdadera maldición. Y por eso, personas como los eunucos tenían que verse a sí mismos y eran vistos por los demás fundamentalmente como personas bajo una maldición. Especialmente porque eso de eliminar la posibilidad de engendrar tenía un único propósito que era de orden político. En antiguas culturas, por ejemplo en China, durante mucho tiempo, siglos enteros, se practicó toda una cultura de los eunucos. Es decir, se practicó que había que proteger al monarca, proteger la casa real, pero estar absolutamente seguros de que las personas, los niños que fueran engendrados, vinieran únicamente de la sangre real. Y para eso, para impedir que hubiera ningún otro tipo de injerencia en la línea dinástica, para eso había que esterilizar, para eso había que castrar a estos hombres. Es decir, que no es la simple desgracia, desde el punto de vista bíblico, no es la simple desgracia de la esterilidad, ni siquiera es el hecho de que esta esterilidad es forzada, sino que el único propósito de esa esterilidad es servir a un poder de este mundo. Es como tomar a una persona y utilizar lo que es más íntimo de esa persona, es decir, su sexualidad, hablando desde el punto de vista corporal, tomar eso que es más íntimo de la persona y utilizarlo como un recurso más para un propósito simplemente egoísta, para un propósito simplemente de perpetuar el poder, de perpetuar una dinastía. Esa es la realidad existencial de los eunucos. Por supuesto estoy comentando esto, porque la primera lectura del día de hoy, tomada del capítulo octavo de los Hechos de los Apóstoles, nos habla de la historia de uno de estos eunucos, un hombre que tiene poder, pero que tiene al mismo tiempo este drama. Por supuesto que las dos cosas van unidas, un poder político, un poder administrativo, porque es un funcionario en Etiopía, pero a un precio altísimo, al precio de ser vulnerado, de ser profanado, de ser violentado en su intimidad como hombre. Y este hombre, este eunuco, quiere resolver esa tensión, quiere resolver esa situación, y busca una luz en las escrituras de los hebreos. Por eso está leyendo la palabra de Dios. Y se ha encontrado con un pasaje del libro de Isaías, uno de los textos que nosotros llamamos del siervo de Yahvé, por allá en los capítulos 52, 53 de Isaías, está lo que venía leyendo aquel eunuco. Y es una historia de un desastre lo que aparece ahí. Es el desastre existencial de aquel que, como dice Isaías, sin justicia se lo llevaron. Es otra persona violentada. Es otra persona agredida en su ser personal. Y por eso, quizás por eso, el eunuco conecta tanto con ese texto, en el que cree adivinar un secreto para su propio misterio. Pero él solo, con sus fuerzas, no logra esclarecerlo. De ahí la importancia de la frase que dice, ¿yo cómo voy a poder entender esto si nadie me lo explica? En contra de lo que viven diciendo los protestantes, que la Biblia se explica por sí sola, o que vale la libre interpretación, o la interpretación privada, es tontería ese lenguaje de protestantes. Siempre necesitamos una guía, y esa guía es la que nos da la comunidad cristiana, es la que nos da la iglesia. Y el conjunto de esa enseñanza, transmitida de una a otra generación, es lo que nosotros llamamos tradición. Pero el punto más hermoso del texto de hoy, es ver que gracias al ministerio de este santo diácono Felipe, se conecta la realidad personal del eunuco, con la realidad del siervo de Dios, y esa unión queda sellada en el bautismo. Es decir, este Cristo es aquel que toma lo más profundo de nuestro drama, que toma lo más íntimo de nuestro dolor, y le da un sentido, le da una preciosa dirección. A él la alabanza y la gloria. Amén.